Página 27, figura 1.21 Dice que tiene una presión de 40 de temperatura igual a 118 PSIG Es una temperatura de cerrado O sea que a esta temperatura está cerrada Para que mantenga su perfil Luego, dice el spring pressure to maintain equilibrium Es 145 PSIG Menos 118 PSIG Igual a 25 PSIG ¿De dónde salieron estos 143? De la cabeza de arriba, ¿verdad? Luego, ¿de dónde salieron los 118? De la temperatura que nosotros tomamos De la salida del PSIG Tomamos una temperatura Y la parte de abajo dice Ok, entre los dos hay 40 de temperatura Y ahora yo agarro 143 PSIG Menos 118 igual a 25 PSIG de equilibrio Quiere decir que este PSIG está manteniendo 25 de presión O ejerciendo 25 PSIG de presión en el resorte En el resorte Lo está manteniendo esos 25 de presión en el resorte Para poder abrir Y lo va a poder hacer ¿Por medio de qué? Por medio del bulbo El bulbo es el que manda El bulbo montado en la pipa de succión Va a poder modular El resorte Lo va a poder abrir Lo va a poder cerrar Dependiendo de la necesidad Que esté pidiendo Por eso El pistón Y el tubo capital Se le llaman Fix O meter device Fix Que no se mueve No tiene nada que no se actúe Pero esto sí Luego Miramos un ejemplo Un equipo de 13 Sears ¿Saben qué quiere decir los Sears? ¿Verdad? Si no Lo explico ¿Ya apuntaron aquí De lo que se va a tratar El examen ¿Verdad? ¿Ya viste Juan? Que va a haber examen El 15 de febrero ¿Eh? ¿15 o 13? ¿13, ah? 13, 13 13 de febrero Va a haber examen Juan ¿No se veía bonito? No, 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 no Ok Los Sears La palabra Sear La palabra Sear Es un Es una palabra Que nosotros Siempre Vamos a manejar Y solamente Ok ¿A qué le corresponde La palabra O las siglas En inglés Sear Solamente A los Condensadores No es Para todo el equipo En general Es solamente La palabra Sear Solamente Le corresponde A los Condensadores Y si ven En el ejemplo Del libro Ahí dice Que es De 13 Sear Bueno Los Sears Onde la S Quiere decir Season 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 Es la temporada En español Season O Season Es temporada Luego Efficiency La E Y la E Efficiency Season Efficiency Estaban juntas Season Efficiency Eficiencia E E Ciencia Ratio La R Es el Ratio Eso Lo que quiere decir Season Efficiency Is a ratio Eso Es lo que quiere decir El ratio D Es Proporcional O sea Que 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 quiere decir Esto que si yo tengo un equipo de 13 Sears yo lo utilizo solamente en qué temporada el condensador se utiliza pero en qué temporada en el frío, en la calor ¿en dónde lo utilizo? la calor que viene siendo en el verano, ¿verdad? verano, entonces si yo utilizo en el summer quiere decir que solamente en esta temporada lo voy a utilizar entonces si yo digo 13 Sears de eficiencia ¿en qué quiere decir? 13 Sears de eficiencia en la temporada de calor eso es lo que quiere decir 13 Sears de eficiencia en la temporada de calor porque yo no voy a aprender en la temporada de calor el 13 el 13 el 13 le corresponde al mínimo de eficiencia estándar que le corresponde al condensador el mínimo de eficiencia que le corresponde al condensador y está regulado está regulado por el scan está regulado por el scan ¿qué quiere decir el scan? el scan ¿qué quiere decir? San California Air Quality Management eso quiere decir eso quiere decir ¿de acuerdo la qué? la Q ahí eso está regido por el scan así con el con la Q al último aquí entre medio de la M sí ¿qué quiere decir? en California el mínimo de eficiencia es de 14 Sears no es de 13 en California el mínimo es de 14 yo le pongo que en California es el mínimo de 14 Southern California Air Quality Management y en California el mínimo de eficiencia de un condensador tiene que ser de 14 en otros estados pueden poner de 13 y es el mínimo en toda la nación es de 13 el mínimo en toda la nación pero en California tiene que ser de 14 es el mínimo de eficiencia que tiene que tener ahora ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo un equipo de 14 Sears en California y lo utilizo en la temporada de calor ¿cuántos meses son? ¿desde cuánto? ¿desde mayo? julio julio agosto se hacía ¿verdad? y parte de octubre pero por lo general de eso son los 5 meses pues ¿qué quiere decir? que en 5 meses este equipo va a trabajar y lo mínimo de eficiencia es de 14 por lo regular este me anda gastando como 150 dólares por mes y es lo mínimo de modo que si yo lo utilizo por 5 meses lo multiplico por 150 dólares ¿cuánto es lo que me va a gastar? ¿verdad? entonces pero hay otros los pueden vienen en 6 los pueden vienen 18 los pueden vienen 20 estos equipos de aquí son aunque no lo crean el virus es de 22 de eficiencia ay papá pero dicen ustedes que son bien populares lo que te va a gastar de electricidad es lo que dice aquí lo que te va a gastar de electricidad el aire colucionado más alto es de 20 hasta ahorita es de 20 yo voy a gastar de un tipo entre más alto menos gasta por eso el mínimo de eficiencia es 13 el de 14 te va a gastar desde 150 dólares el de 16 16 years te van a gastar solamente 100 dólares te vienen siendo 500 dólares ¿verdad? 500 no es lo mismo solamente que el condensador tiene más eficiencia tiene más eficiencia no va a gastar tanto como los demás luego después de aquí este de acá te va a gastar 400 dólares y el de 20 te va a gastar 200 dólares tiene una combinación tiene una combinación de con un trabajo bien hecho con un equipo de 20 si todo un trabajo bien hecho no puedo yo nomás decir ah le cambio un mal compensador y listo no no hay que cambiar todo y hay que poner todo un sistema nuevo y asegurarnos que nos den todas las medidas que deben de dar como debe ser yo necesito una presión estática adecuada yo necesito un R-Value adecuado yo necesito pedirme los grupos adecuados yo necesito que todo esté bien para que yo te pueda decir Luis con este sistema que pusiste de 20 years te va a salir tu bill a 50 dólares por mes ay y a toda madre estamos soñando pero realmente si se puede lograr no eso ya es otra cosa si claro te vas a ahorrar un dinero te vas a ahorrar un dinero bastante entonces volviendo a lo que dice este que si el equipo es de 13 seers ¿verdad? ya expliqué que son los seers ¿verdad? ahí está los seers del acceso al y que están manejados o regulados por el que viene siendo el California Air Quality Management eso es lo que quiere decir luego los 13 seers que le corresponden aquí me dice que antes de entrar al PSV yo medí la temperatura con mi termostato perdón ¿verdad? le traigo un termostato y un termostato como este que está aquí yo le medí una temperatura y me dio a 395 PSI ¿a cuánto le correspondía la temperatura? ¿qué dice la tabla? ¿qué dice la tabla Dani? ¿qué dice? ¿qué dice la tabla? 391 de PSI ¿a cuánto le corresponde la temperatura? apúntenle ahí 115 sí es de 410 ok 115 de temperatura líquida saturada de refrigerante que llegó allí antes de entrar al PSV noten cómo el PSV baja esa temperatura y en cuanto sale del PSV se registra en 40 de temperatura y solamente 118 PSI G ¿cuánto era de temperatura primero? ¿alentrón? primero ¿bajó a cuánto? a 40 ¿cuánto temperatura bajó? ¿sabéis por qué yo les digo que el trabajo del PSV es bajar la presión y temperatura y modular el supergir entramos con 115 de temperatura pero cuando entró al PSV el pulpo moduló actuó ¿eh? no, no, no es que ustedes tenían que convertir 395 no convertieron 395 por eso no me dieron tal 115 ¿sabéis? 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 ¡Gracias!